Un gusto saludarte querido estudiante. Quisiera mostrarte como tu puedes subir o convertir una imagen JPG o una imagen tomada desde la cámara de tu celular ya sea desde tu computadora o tu celular pero como documento porque así se lo has requerido. Tu profesor normalmente te ha indicado que tienes que subir un documento PDF o Word para presentar tu tarea pero tu que no tienes un ordenador a la mano disponible para tapear o simplemente has hecho una lámina o una demostración de algún experimento y le has sacado fotos a ese proceso se hace de la siguiente manera seleccionas el curso aquí yo me he suscrito para dar el ejemplo del curso de la profesora Elizabeth aquí está la tarea publicada en el tabrón de noticias o me voy a trabajo de clase donde está debidamente indicada la tarea en la unidad correspondiente en este caso la unidad 2 misturaré la tierra ver tarea y aquí tengo que añadir la tarea para decirle a la profesora que si lo hice tenemos varias opciones dibujos, hojas de cálculos, presentaciones, enlaces, archivos me voy a documentos porque la profesora me ha pedido un documento presentar entonces automáticamente el sistema genera un documento y inclusive me coloca el nombre es muy inteligente en este sentido el Classroom coloco la imagen la inserto a la imagen ustedes pueden subir desde su ordenador desde un ray desde sus fotos que tienen archivadas en su galería desde su cámara yo lo voy a hacer desde la página web para hacerlo más rápido pero también ustedes lo pueden hacer desde su cámara porque ese es de su uso personal coloco Juan Pablo II Juan Pablo II solo para dar un ejemplo y inserto esta imagen insertar estamos trabajando en un documento en Word no nos olvidemos ya está la imagen lo podemos acomodar en el caso de para ocupar mayor visibilidad aquí podemos configurar también los márgenes y achicar la imagen eso ya ustedes lo manejan de manera más ordenada y luego después de eso presentar se está generando la presentación a la profesora y en este momento dice entregar la tarea yo en este momento no la voy a entregar porque yo no formo parte de de la de ese curso por lo tanto no la voy a entregar pero ustedes sí deben darle a entregar eso sería todo un gusto saludarte adelante ánimo continúa